En San Antonio, el rey reunido con empresarios españoles y texanos pidió mayor colaboración y subrayó el liderazgo de empresas españolas en Texas. Ante jóvenes líderes hispanos de la Fundación Carolina destacó la necesidad de preservar nuestro sistema de valores y libertades con más fuerza que nunca. En español como idioma universal, Estados Unidos es el segundo país hispanohablante del mundo. Ha hablado el rey sobre el sentimiento común que vertebra la lengua que nos une. El progresivo empuje del español en los ámbitos de la comunicación y los negocios es ya un hecho contrastado. Y como españoles e hispanoamericanos, nos enorgullece su expansión geográfica y social, así como el lógico prestigio creciente del bilingüismo. Felipe VI confía en que sabrán cuidar aquí este potencial cultural y destaca su admiración hacia los empresarios hispanos en este país. Su espíritu de trabajo, su espíritu de superación, además de romper falsos estereotipos, sirve de inspiración a las nuevas generaciones y representa un modelo auténtico de innovación social. Remarca la evolución en libertades en Iberoamérica. Es ahora una de las regiones del mundo con más democracias. Y lo hace ante estos jóvenes hispanos, futuros líderes de Estados Unidos. En este contexto debemos preservar nuestro sistema de valores y nuestras libertades con más fuerza que nunca. Tras esta sexta convención organizada por la Fundación Carolina y el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto de Crédito Oficial, el rey mantuvo un desayuno de trabajo con grandes empresarios texanos y españoles. Les dijo que son un poderoso motor para futuros proyectos. No en vano hay unas 80 empresas de nuestro país en Texas, uno de los estados más pujantes de Estados Unidos.